Hey, bartender, I gotta love her, now what it seems, pour me a drink, no one needs, only you don't need, give me a drink. Es un clásico. Hola, Charlie, Stanley, chicas, quiero presentarles a mi amigo Stanley Ickes, importante en el mundo de la banca. No es para tanto. ¿Qué dice si entramos de una vez? Hola, Bobby, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué cosa? Soy Charlie. No, no los dejes. Hola, Charlie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto verte. Qué gusto verte. Entre. Bueno, entonces pasen, chicas. Nos vemos adentro. Bobby. Charlie, Charlie. Charlie. En cada nombre de esta lista que le pongo a vos. Es un ejemplo. Oye. Cruzaste el límite. Nunca cruzas el límite. No, pero mis amigos acaban de entrar. Vamos. No, 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 pero ¿qué hacen? Oiga, mis amigos acaban de entrar. Les ordeno que me bajen ahora mismo. Bájenme. Gracias. Señor. Oh, cielos. Señor Ipkis. Hola. 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 ¿Cómo? Pues yo... bien, sí. Nunca me he sentido mejor, solo que salí a... por un poco de aire fresco. Su auto, señor. Ese no es mi auto. Pero tiene el número de su boleto. De acuerdo. Lo tomaré. Pero que quede muy claro que no es mío. ¿Entendiste? Porque mi auto es un Porsche. ¡Sí! ¡No es mío! ¡No! 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 Señora X, hola. Hola. ¿Cómo se siente? Suba auto, señor. Ahora estoy bien. No, 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 Tina. No, no, Tina. No, Tina. Milo. No, vete. Me ensalivaste. Fue una bomba la que estalló en el cocobongo. Estúpido. Ella nunca te haría caso. No lo hay. Ella nunca te haría caso. Aguarda, nena Que esta noche papá tiene deseos muy dulces No se atrevan a detenerme No puedo divertirme si no tengo dinero Debo hacer una pequeña parada Energía de Ciudad Edge, vale la pena esperar por el servicio ¿Cómo va, Freddy? Todo va muy bien Correcto, muchachos, están solos ahora Debo bajar para que me vean Hazlo El doctor está a punto de operar Lo siento, señores No siempre se tiene lo que se desea Policía No está en la lista, ¿de acuerdo? ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí Tal vez los conozcan Franklin Grant Jackson He estado por ahora Nadie más entrará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!